Nadie la domina, es otra liga, sabe de la calle, pero se mantiene fina. Un cuerpo chulo vale más que una mina, y como sabe que está por encima, ella es una mamacita mala. Gil, 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 no te voy a mentir, fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir, que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. Ponte cuatro calles que yo rompo, dime lo que quieres que yo te lo compro. Ese medio tuyo tiene cara de tonto, y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che, el dinero no falta, bebé, tú no ves que yo la... Quisiera que te sientas como yo me siento, quisiera ser como tú mis sentimientos, quisiera sacarte de mis pensamientos, quisiera cambiarle al final al cual.